Muy buenos días para todos, saludos para cada familia, muchas bendiciones, invitamos a cada uno a presentarnos en oración de gratitud ante nuestro Creador. Bondadoso Padre, Dios de misericordias, delante de Ti, humillada y arrepentida, imploro el perdón de mis pecados, limpia todas mis culpas y escucha la oración de gratitud que leo a Ti, porque nos concedes la bendición de este amanecer, por la vida y por la salud, porque Tus misericordias son nuevas cada mañana, permite nuestro corazón ser agradecido, Padre bendito, y contar Tus bondades y maravillas y presentar ante Ti cada necesidad, cada situación que Tú nos lleves de la mano en fe, en esperanza y en seguridad que Tú estás con nosotros. Cada dificultad de las diferentes familias están en Tu presencia. Ten misericordia de todos y bendice a la dirección de la iglesia. Tu siervo que trabaja para gloria de Tu nombre, todos los que colaboran con Él, sus familias sean bendecidas y en cada propósito Tu presencia divina los guíe y acompañe, bendito Padre. Todos Tus hijos a través del mundo, donde quiera que esté uno que adora Tu nombre, haya bendición, haya vida espiritual, mucha fe y confianza. Los que sufren, los que están en diferentes situaciones, Tu mano de amor se extienda para cada uno. Las congregaciones de este día las presentamos delante de Ti, sean bendecidas de manera especial. Proyectos y planes, todos están en Tu presencia. Permite, Padre, que los enfermos pongan su esperanza y confianza en Ti, y el que va a su trabajo, guárdalo de peligro, de todo mal, en las carreteras, en el campo o en la ciudad. Haya bendición en el hogar, Dios mío, cuida de nuestros niños, de los jóvenes, de los ancianos. Todos te necesitamos y concédenos que al leer Tu Palabra podamos comprenderla, valorizar Tu amor, Tu infinita misericordia. Danos sabiduría del cielo y quédate con nosotros. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea Tu nombre. Venga a Tu reino, sea hecha Tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación más. Líbranos del mal, porque Tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Les invitamos a disfrutar de esta alabanza. Adán nos dejó en pecado, pero Cristo nos libertó. Adán desobedeció y murió, pero Cristo resucitó. Ven a Jesús hoy, ven, te salvará. Él quiere ver que Tú seas feliz. Adán nos dejó en pecado, pero Cristo nos libertó. Adán desobedeció y murió, pero Cristo Él quiere ver que tú seas feliz. Deseamos la hayan disfrutado y ya compartimos el escrito para este día, 31 de mayo. Este se encuentra la base bíblica primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 17 al 21. Se titula el escrito Pensando en ti. Pensando en ti puse astros en el cielo, creé los animales, los peces, las plantas, el encanto de las flores y el trinal del ruiseñor. Te puse en un hermoso vergel compartiendo de mi amor. Un día el mal entró al Edén. Tuve que sacarte de allí y maldije la tierra pensando en ti. Luego decidí destruirte con un diluvio, pero por un santo hombre te dejé vivir y mi arco iris en las nubes diseñé pensando en ti. Un día, muy lejos te sentiste de mí, aunque te llamaba, no me podías oír. Entonces, pensando en ti, me hice hombre y en la cruz muriendo, con los brazos abiertos. Te estaba pidiendo que vinieses a mí. Tuve que irme y para no dejarte solo, envié al Consolador para que, con sus fuerzas eternas, al final de tus días, vengas a mí. Mientras, mírame, me he multiplicado. Estoy a tu lado, en cada menesteroso, preso, enfermo, en cada hermano, en la sonrisa de un niño, en la paciencia de un anciano. Y pensando en ti, una fiesta he preparado, en un lugar que mente humana jamás podrá imaginarlo. Quiero que estés a mi lado, porque te amo. Jesús. Escrito por Macbis Verdecia. Vamos a leer entonces su bendita palabra. Dice así. Dice así. Que por él creáis a Dios, el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Que el Señor reciba la gloria de su bendita palabra compartida. ¿Qué les parece la manera en que se describe la bondad, el amor de nuestro Dios? Y habrá un sacrificio mayor que alguien haya hecho. Qué difícil, no hay precio, para la sangre del ser amado. No importa cuánto dinero nos quieran dar, cómo vamos a aceptarlo. Pero Jesucristo, sin importar, pagó el precio de cada uno de nosotros, derramando su sangre en la cruz. ¿Podrá nuestra indiferencia, nuestro desamor, el ignorar ese sacrificio, ser justificado de alguna manera? No, no puede. No podemos ser justificados, sino por la sangre de Jesucristo. Y como dice su palabra, el que desprecia, el que no valora ese sacrificio, bueno, tiene que recibir el castigo de no haber valorizado tan grande y perfecto amor. Qué terrible situación, el hombre perdido en el pecado, hundido, sin Dios, sin esperanza, enemistado, porque Dios creó un lugar hermoso y precioso, como un regalo para el hombre. Y allí disfrutaba sin que nadie lo estorbara, sin que nada le faltara. Solamente tenía que ser obediente. Solamente tenía todos los días que sentir esa gratitud del regalo que había recibido. Y no solo lo que poseía allí, también tenía la visita del Padre Celestial, que como nos dice la palabra, que se paseaba en el huerto y hablaba con el hombre. Pero qué tristeza, llegó un día, que llegó a buscarlo, le habló, no lo encontró y le seguía hablando. Y el hombre estaba escondido. Le pregunta, ¿dónde estás? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? Y comienza la historia. A ser allí narrada, la mujer, siempre, haciendo toda responsabilidad, el ser humano siempre busca a un culpable. No fui yo, fue la mujer que tú mismo me distes. Y bueno, tristemente, viene la sentencia. No eran dignos de estar en ese lugar especial. Fueron echados, enemistados con Dios. Aunque allí mismo, el amor de Dios se manifestó. Porque como dice una alabanza, Dios los vistió, los perdonó y les prometió un Salvador. Conociendo nuestro Dios, que el ser humano es débil, Jesucristo estaba siendo preparado para la redención del pecador. Y allí, a su tiempo, es manifestado y llega para salvarnos. Si ya Jesucristo pagó el precio de esa desobediencia y nos amistó por medio de su sangre preciosa, ¿habrá una excusa que nos pueda salvar? Cuando ignoramos todo aquel que invoca por padre a Dios, pero anda en caminos de desobediencia, ¿podrá tener justificación? No, ni el que le invoca por padre, ni el que es indiferente a él. Todos tendremos un día que presentarnos ante su tribunal y decir cuáles fueron nuestras obras, nuestros motivos para ser desobedientes, pero la invitación, la puerta sigue abierta para todo aquel que quiera recibirle como su Salvador. No importa qué tan grande sea tu pecado, tu maldad, cuántos años has pasado en indiferencia, pero si hoy mismo te arrepientes y acudes en gratitud pidiendo misericordia a Dios que perdone tus pecados y que esa sangre derramada en la cruz limpie tus faltas, él no te desprecia. Él te acepta y te adopta como su hijo y será él quien responderá por ti en aquel día. Como dice otra alabanza, cuando es uno pesado en la balanza, ¿quién podrá responder por mí? Pero dice allí el juez sin igual, se paró en pro de mí y exclamó con amor, yo, yo respondo por ti. Eso es lo que nos quiere hacer el Señor, darnos, regalarnos la salvación, responder por nosotros. Nosotros solamente necesitamos creer, poner nuestra confianza, arrepentirnos de la vida pasada y comenzar una nueva vida para gloria de su nombre en la fe de Jesucristo. Que nuestros corazones sean entonces dóciles y humildes y que escuchemos la invitación. Esa voz que te llama, tierno te llama Jesús. ¿Quieres ir? Te está llamando a ti, a ti pecador, quiere que vengas a él para que también seas salvo. Dios bendiga a todos. Y bueno, vamos a compartir la lectura para este día. Salmo número 17 hasta el 19. Deseamos que cada uno disfrute leyendo su bendita palabra y su alma sea vivificada. Y les dejamos con esta preciosa bendición, que el amor de Dios, la gracia y la paz de Cristo, nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández desea para todos un bendecido día con Jesucristo. Hasta mañana, si esa es su divina voluntad. Amén. Amén. Creciendo en Cristo.